Música A ella le gusta que la sobe duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta que la sobe duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared Para las que les gusta el perreo en exceso Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Amo morena y sientes como es que este ritmo te entra por las venas. Yo sé que eres muy linda y que también estás muy buena. Acércate mamita para que se sabe antena, morena, sentilo ahí. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Fíjate, 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 para el ritmo, para el momento. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Duro contra la pared, rico contra la pared.